Gladys tiene 73 años de edad, pero ello no es tan relevante como sus 57 de trabajo como maestra. La voz ya no es la misma. Hace tiempo que se le dañó. Ha sido mucha su vemencia durante las clases. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que siempre di clase primero y segundo. Que se afecta mucho. Yo daba primero y segundo, y Parísa, tercero, cuarto, y el paestro, quinto y sexto. Y era así, así, así. Pero ya en el 2005, 2003, me dijeron la doctora Marión que visitaba aquí, de medicinas legales en La Habana, que ya no podía seguir trabajando, que tenían que evitarlo. Y entonces yo me puse, porque no estaba preparada, porque quiero decirle que para dejar de trabajar hay que tener esa preparación de decir, tal día me voy para la casa. Y entonces yo no soporté aquello. Este momento de despedida tiene un antecedente de largo tiempo. Era todos los años yo me hacía la pregunta, que si me iba, que si podía dejar el aula. Y empecé ya, cada vez que me preguntaba, Cláudio, tú te vas, digo, ya estoy preparándome para eso. Y así fue, pensando, a veces me despertaba. Y yo misma me decía, me contestaba, ya, los años no pasan por gusto. Todos los años decía que se retiraban. Era mentira, era ella, bueno, hasta hoy yo pensaba que era mentira. Yo pensaba que ella iba a seguir, pero bueno, parece que cumplió su palabra esta vez. Y se retiró. No se retiró porque quise, porque es que ya la garganta no le da más. Sus alumnos de hace 40 años están con ella como si fuera el primer día. Algo fuerte los une. Fui alumna de la maestra Gladys en los años 80. Y buenos recuerdos de nuestra maestra. Todos sabemos, los que hemos pasado por aquí, el empeño que ella ha puesto en que todos sus alumnos siempre aprendan. Y ella ha dado siempre de sí lo mejor. Orgullosa de esta escuela, porque por aquí pasé yo, por aquí pasó mi hijo, pasó mi hermano. Y orgullosa de todos los maestros. Y en este caso, de la maestra Gladys, que lleva muchos años entregando su vida a esta hermosa obra. Yo, de hecho, soy maestra, he seguido sus pasos. Y espero poder algún día ser como ella. Gracias a ella hemos sido hombres y mujeres de bien y tengo mucho, mucho que agradecer. Entonces, muchas gracias a ella por lo que somos y que Dios le dé mucha salud. Y incluso cuando terminaba de trabajar aquí su jornada, en su casa, con su ropa normal de trabajar en su casa, ella nos llevaba para allá, es decir, programaba una casa de estudio. Y ahí las tareas que ella nos dejaba en este lugar, en esta escuela, ella nos hacía responder ahí para que al otro día viniéramos y cumpliéramos con lo que ella nos había recomendado. Es decir, que para mí, yo no tengo palabras para expresar lo que ella ha significado para mi vida. Gran profesora, que me inculcó muchos valores. Y en parte tengo que agradecerle lo que soy hoy. De hecho, soy profesor y me han servido mucho los consejos que ella me dio y los jalones de orejas y los cocotazos que me dio me han servido de mucho. Muchas gracias, profe. Hoy es un orgullo yo estar aquí al lado de ella porque gracias a ella somos profesionales. Hoy todos los que estamos aquí al lado de ella somos profesionales gracias a la enseñanza que nos dio ella y bueno, otros maestros que tuvimos aquí. La Escuela Josué País es historia. Usted ha sido todo, usted con todo el elenco de profesores. Para mí la primaria, entre el grupo que he tenido y ustedes nos formaron de una manera que todavía hoy por hoy, después de 40 años, estamos juntos, nos seguimos en contacto y nos queremos para toda una vida. Y la matemática fue un problema, pero lo resolvimos. Me siento bien orgullosa porque la L con la A, la M con la A, enlazar las letras, se lo debemos a esta compañera, a esta señora, a esta abuela, a esta madre, a la madre que hemos tenido toda la vida. Y muchas enseñanzas de esta escuela, le agradezco mucho a ella y a muchas más que no están aquí, que hoy nos las llevamos para mi casa precisamente, para el homenaje que se merece. Este no es el primero, es el segundo que la hacemos y vamos a seguir. Y orgullosa, muy, muy, muy orgullosa de ella. Gracias. Usted lo sabe. Este fue el grupo que más me marcó. Todos me han marcado y me quieren muchísimo, pero desde que salían por la tarde, iban para mi casa. Se tiraban así en el círculo y yo tenía que separar los muertos para repasar. Hasta hoy, yo siempre me he preocupado y ellos también. Tiene tantas historias Gladys como años de trabajo, todas con mucha carga de amor. Así nos cuenta de una alumna que ya en la secundaria tuvo un puercance. Esta historia dice de la grandeza de Gladys. Cuando yo llego, había una corte disciplinaria y la muchachita estaba ahí, los niños gritando que yo no me podía ir, que yo tenía que entrar a esa reunión. Pero si yo no soy, tú tienes que entrar, maestra. Yo tuve que entrar, porque era una niña disciplinada. Lo que pasó fue que un muchacho de la calle, que andaban con muchachita de noveno, se metieron en el albergue. Y ella se despertó y dijeron que ella también. Yo fui para esa corte que se acabó a la una de la mañana. Cuando entré, dicen los profesores, ¿qué hace usted de una negra con una niña tan blanca? ¿Qué hace usted de a mí? Digo, yo vengo en representación de ella. Y ¿quién te? Su profesora desde la primaria y ahora en secundaria sin igual. Entre, verdad que ella lo que hacía era llorar del susto y el miedo. Nada le pasó. Cuando llegué aquí una vez la noche, que me confió la suerte que había un papá de esos que se esternizaban con los hijos. Y me trajo, fue para su casa. Y le toqué, ay Gladys, es que no conseguí igual a los hijos el día que hay que ir, hay que ir caminando, corriendo. Pero no se puede porque era tu hijo. Bueno, dice que no, se arregló y fue para la parada. Y digo, tú vas a entrar así mismo, oscuro. Y se fue para la 14. Y los muchachos eran una alegría a todos, porque todos se podían así esperar que ellos llegaran. La maestra Gladys se despide hoy de sus alumnos, con alegría, bailando, uno de sus sueños. Quizás porque sabe que allí se queda su recuerdo de gran maestra. Y que volverá, una que otra vez, con cualquier pretexto, a su amada escuela. Gracias. Gracias.